¡Suscríbete! 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 ¡La Rumba! ¡Vamos los manos arriba del top! Palmas, palmas, palmas Si me siento el árbol No te quiero que te estás cansando No sabes yo que estoy sufriendo No te lo tengo que decir No te lo tengo que decir Una venida para mi panora Era que yo llego a la nula Y yo no tocó hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Me pones a matarlo No, no Te estaba buscando Por las calles gritando Por un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin ti Dime que voy a sentir, si esto no me gusta, si esto no me gusta Si es que yo sin ti, si no sin ti, dime que voy a sentir, si esto no me gusta, si esto no me gusta Al salvo de todos arriba, que seguimos con la rumba Si yo me siento en la, me dijeron que te estás casando, no me gusta, si esto no te está diciendo Si esto no tengo que decir, dime que voy a sentir, si esto no me gusta, si esto no te está haciendo así Si te estaba buscando, con la calle gritando, mi sol está matando Si te estaba buscando, con la calle gritando, mi sol está matando, mi sol está matando Si es que yo sin ti, si tu sin ti, dime que voy a sentir, si esto no me gusta, si esto no me gusta Si es que yo sin ti, si tú sin ti, dime que voy a sentir, si esto no me gusta, si esto no me gusta Si es que yo sin ti, dime que voy a sentir, si esto no me gusta, si esto no me gusta, si esto no me gusta Música Vamos a procesar, usted ha bajado muchísimo la rumba Que se llama el Tequila Y como dice Hace el fin de la pinta blanca, me pierdo un papá Yo le quería la barra que te lo tomaba Llamar una chica para llevarlo En el medio de la pinta se sabe matar Todo mi movimiento se pone la niña Se ha puesto de estar, con esta niña no va a pasar Se ha puesto de estar en el medio de la pinta Se ha puesto de estar, con esta niña no va a pasar No tetalé menta me la goma, sus bolsas Pero mi pipeline me dirigí. Ya sube el volumen, me bailaba esperado Guena bailando me gozo, me vas a hacer Yo te salgo al contrato y yo no lo leo Ya se me kilometra pa' Prag. Se ha puesto de estar, con este que pasa solo oh No es dominante de una pobreza, un club de la noche que padece con el arroba de la flor Acá la entonces, arriba A sentir la llena de la vida, mi vida no pasa, mi vida no pasa, mi vida no pasa Y me pongo a tomar La baluna del churro va a ir a anzal, y en elway de la pista empezó a demostrar Todo mi movimiento, todo mi camino a pegarse su beautay, y con la llena no va a pasar Es chá leات, ameñardo, a cruz de la niñez, el pueblo trabajos y punza la niña, bailando en la pista Y es dónde sabe, sabes, sabes, sí Es cháleiß, ameñardo, a drawmez, se duele, a la niña, bailando en la принцип Y es dónde sabe, qué le doigt esto Bailando a mi goza con mucha mujer Que te hagan los pasajeros Que te hagan los pasajeros Que te hagan los pasajeros Me pongo atrás de más rosa Que te pasa solo una vez La palma de todos arriba y arriba Y arriba y arriba Seguimos Si te pones loquita de noche ¿Cómo dice? Si te pones loquita de noche Palma de todos arriba y arriba Eso es la rumba El rey hacioso por esa zona Tú y yo Me hice una copa y me hicimos Calamón, danos el tambor Con tus aspectos con esa roquita Perderé de todo que se decía Pero si te pones Sabes que eso va a terminar Tú y yo me ha de control Yo en tu cuerpo te busco Todas las roquitas pulinas ¿Cómo se les da? ¿Cómo dice? Si te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Tu animal y tu animal Si tú te pones loquita, mamita Yo estoy enseñoso por esa zona Tú y yo Yo tengo que tener Tocas y te muñeca de noche Tú y yo me ha de control 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 Yo en tu cuerpo te busco Todas las roquitas pulinas Yo como es loquita de noche Te gusta salir con amigas Si tú te pones loquita, mamita Yo te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y tú te pones loquita, mamita Muchas gracias Estoy, estoy Y arrumbo Por mucho cariño